Muy buenas canallas, bienvenidos a un nuevo video en Pedro, tu canal de videojuegos, estamos aquí en el último capítulo de la serie, si señor el último capítulo ya por fin, por fin llegamos, se que se ha demorado un poco este último capítulo pero es que está super liado, vale liado a tope, pero bueno ya está, vengo aquí con el último capítulo, no me quiero enredar mucho más y vamos a darle candela a esto, en principio voy a saludar a los que comentaron en el video anterior, vale a Oscar H, un saludo tío, muchas gracias por comentar y por seguir la serie, a SimSorFan, de aquí un saludo también tío, y como no ya un clásico ya de esta serie que es Daniel Kim, vale, de aquí un abrazo canalla, pues nada vamos a ver ya este último capítulo y ya lo que quede del tirón, o sea ya lo que quede de la serie lo he grabado del tirón, vale, si son media hora mitad son 40 minutos por 40 minutos, vale, y ya nos quitamos todo encima, y estoy sanando ya a ver cuántos sobreviven, porque de momento voy bien, de momento, pero ya veremos lo que pasó hoy, vale, pues nada, vamos al lío. Bueno, bueno, vamos a darle candela a esto, y quiero ver ya al final del juego, estoy sanando ya a acabar, y a ver qué me depara. Hay que salir de este barco, la Anai. Pues no, estoy en ello. Vale, vamos para allá. Tenemos que ir a por la antena aquella para probar el tema de la radio. Genial, podríamos usarlo si no parecieran un gruller. Vamos, sale. Vamos, sale. ¿Sabéis subir? Por ahora no, pero estaré atenta. Vamos a echar un vistacito aquí, a ver. Bueno, estoy sanando las carregas. Esto no vamos a hacer ahora. Pues nada. Continuemos. Ya se os hace los longi, que ya voy yo. Eh, una ayudita por aquí. Quizá podamos subir con esto. Súbeme. Te aupo. Voy para arriba. Bueno, ya voy. vosotros que me preguntabais creo que fue Daniel Ken que te habla un poco de como van las relaciones pero que tampoco te te saca de nada esto cuadros rumbos es un poco parecido con las tablas de lo que vamos haciendo en el juego es una área indispensable para jugar por aquí podemos pasar por aquí todo para adentro bueno ya va ¿dónde estáis? según el registro les pilló una tormenta que bien un cadaver el lado perdona el lavabo te da más miedo de la piña que va conmigo que la piña justamente dos palabras te dan mal rollo no 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 Pesagio ¿Encontrasteis la radio? No, pero tiene que haber una radio en este barrio ¿Es un mal radio, tío? Llegados a este punto, no confío en que vayamos a sobrevivir Aquí falla algo Si tu destino es San Francisco, esta ruta es una locura Como si quisieran ocultar su llegada Como el escondite, pero en el mar Coge nada, tío Venga Puede girar bien Parece que perdieron el rumbo Había mucha nubosidad No sabían dónde estaban Nada Oye, tú muerto ahí Vale, menudo asco Parece que el pobre diablo estiró la pata a mitad de mensaje Suena desesperado Me muerto Mirad No me jodas ¿Esta cosa aún funciona? Las radios no han cambiado mucho en 70 años ¿Si hay corriente? Voy a intentarlo Ah, funciona Parece que la situación no vaya a cambiar nada hasta jueves al menos Cuando llegue un frente de bajas presiones por el este Es una emisora numérica Ancho de banda militar Y damos ayuda Hola ¿Alguien me escucha? ¿Hola? Sí, recibido Cambio Joder ¿Los tenemos? Si podéis oírnos Estamos en un viejo carguero Nuestras coordenadas aproximadas son 12 grados 30 minutos sur 151 grados 20 minutos oeste Por favor, venid ya Ayudadnos Repitan Repitan Cambio Estamos en un carguero abandonado Viejo Y enorme Hola Hola ¿Hay alguien ahí? Por favor, responded Hor 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 Hey Aquí, mirad Esto llevará a alguna parte Quizá podemos restaurar la corriente Hay que poner en marcha la radio Alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje Voy yo, por supuesto Voy yo, por supuesto ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo Yo me encargo, no voy a perderte en este puto barco Yo también voy Ve ¿Qué? Julia, no No vas a estar ahí siempre para protegerme Puedo con esto En serio Vaya, vaya Si Julia dice que puede sola Es que puede Caso cerrado Vale Tú y yo, Julia Vamos, chavales Vamos bien, Julia ¿Algún hueso roto? ¿Todo bien? ¿Vais bien ahí abajo? Estoy bien ¿Qué es lo que veis? Tenemos que encontrar el generador Si lo ponemos en marcha, encenderemos la radio Bueno, estaremos junto a la radio Aquí Bueno, a ver qué sustito nos llevamos Eh Después de ti Estamos en los niveles inferiores del barco ¿Había algo ahí? ¿Qué pasa, yo? ¿Qué pasa, yo? Parece que tuvo una especie de pelea Y que ese tal Charlie fue al calabozo ¿Diez días? Pff, menuda pelea sería ¿Y nada? ¿Para acá? Come on Necesitaré cien baños si salimos de aquí Saldremos de aquí, Julia Ojalá tengas razón ¿Yo me equivoco? Quizá fuera el hijo de alguien del barco tailor, entrepreneur y compartir Adiós Poder 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 Vaya, dios. Qué mal rollo tienes. Bueno, aquí tampoco hay gran cosa. A ver, salgamos de aquí. ¿Estás a medio de ahí? Hostia, pula de la mamá está. No hay nada, tío, se me dio aquí la paga, tío, se tira por aquí por huevos. A ver... Echa un vistazo. Mira, aquí abajo. La sala de máquinas. Buen sitio para un generador, ¿verdad? Veamos. ¡Dios! Se acaba aquí. Puedo dejarme caer. Espera. ¿Estás bien? Sí. Bien. Anda, baja. Habla que le ha ayudado al tío. ¿Qué pasa? ¿Es que no lo has visto? Ah, no. Claro que no. Ah... ¿Hola? Creo que lo veo claro por primera vez en mucho tiempo. Nada se me ha echado encima. Vale. Este barco transportaba el oro mancho. Pero al final resultó que no era oro. Era algo tóxico. Y hay una niebla rara por todos lados. Quizá eso sea el oro mancho. Y tal vez lo estemos respirando y es lo que nos está jodiendo la cabeza. He visto muchas movidas difíciles de creer. Hice bien en no creerlas. Eran alucinaciones. Supongo que tiene sentido. Algo tenía a la tripulación acojonada. Sí. Todos empezaron a ver cosas loquísimas y creyeron que era real. ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado? No lo sé. Parece que el avión estableció contacto con el barco, pero... Es una teoría. Joder. Vale, sigamos. Eso, seguir. Luego de tanta chachara. Placa, placa. A ver por aquí que hay. Vamos. ¿Entra a miradas a la maquinada no? O qué. Se pudiera por ahí. Nada por aquí. Nada. Si, mira. Nada. 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 Mira esto. Había echado el ancla. ¿Te has preguntado qué habría pasado si hubiéramos ido a Japón en vez de aquí? Cállate. Tú正o. ¿Qué le ha pasado algo de ella? Lo encontré. Menos mal. ¡Y funciona! Si aquí está. Dale al interruptor y volvamos arriba. Vale, nos vamos arriba. Averigüemos cómo subir. ¡Ayuda! ¡Tenéis que ayudarnos! ¡¿Nos recibís?! ¡Por favor! Indique cuál es su situación. Cambio. Estamos en peligro, ¿vale? Y es un peligro muy real y necesitamos ayuda. ¡Ya! Cambio. Una operación de rescate se dirige a su ubicación. Cambio. ¡Buah! Ahora se peta la cabra, tío. ¡Mierda! ¡Vamos! Me da mala suerte. ¿Esto qué va? ¡Oye! ¡Mira esto! ¡El recirculador! Lo traerían los pescadores de Luke. ¿Crees que funciona? Pues... le quedarán unos minutos de aire. ¿Nos lo llevamos? Solo nos retrasaría. No vale la pena. ¡Salud! ¡Yo sé qué te deseo de hacer! ¡¿Tú me ome tuer?! ¿Eh? ¡ prendreITItr кстати en losانos! ¡Varante definit 보면 perfecto! ¡Varante, para厚沒錯! ¡Solgredo! ¡Hazandad! Un tonto tía. ¡Varante, amigos! A mi casa, caballero. ¡MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMa! Dios mío, cómo ha muerto Espera Joder, es... El tío al que ahogé en la bodega Esa empieza queremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yeah! Vamos a coger la P.S. La P.S. ¿Qué pasa a este? ¿Qué pasa? 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 Esto se va a comienzo. Esto va a agarrar bien. Esta se va agarrándola bien. ¡Puedo sentirlo! Vale. ¡Mira! Había algo en la otra habitación. Una especie de pluma o niebla. ¡Lo sabía! ¡Te lo dije! ¡La has esperado! ¡Claro! 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 O sea, todos hemos respirado. ¡Lo sabía, tío! ¡No! 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 ¡Qué cabrón! Se ha cargado la paga, tío. ¡Aplausos! Voy a coger la pistola, ¿no? El Pau se ha suicidado Simplemente maravilloso Venga tíos, ¿dónde estáis? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? Por favor, que no os haya pasado nada Debo encontrarlos Hay que bajar y asegurarnos de que todo va bien ¡Mierda! Vale, ¿qué hacemos? Iré yo a ver si también Quédate en la radio Tiene que haber un plan mejor Me mantendré alejado de cualquier problema Volveré en cuanto encuentre el generador Todo Y ya bien Ten mucho cuidado ¿Vale? Oye, ¿se preocupará por mí? ¡Ah! 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 Esto es algo grande, esto es real sentiría que se salvo ay 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 voy a estar con alguien tío no bueno tiene importancia tampoco la nota esta cabrón que susto esto me suena no 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 ¡Ah, ah! Creo que esa será la mejor idea. ¡Qué bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para que se me atreste en el barco? No me jodas, tío. ¿Qué cojones es este sitio? ¿Está abandonado? ¿Hola? ¿Alex? ¿Julia? ¿Estáis aquí? 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 Tendría que haber sido No hayan pasado los vinistas con el poder, chaval Vamos a entrar en manos de la parienta, tío Se ha acabado y queda el barco y se quedó ahí, ¿no? Bueno, gente, este es el final de la serie, ¿vale? Espero que haya disfruta con ella Tiene que decirte, hombre Ya está, fin de la partida, se acabó Al menos por ahora Siempre se puede volver a intentar A ver si hay más suerte la próxima vez No ha estado mal Unos vivos, otros muertos ¿De quién será la culpa? Supongo que cuando cae el telón O estás preparado O no lo estás Lo importante son las decisiones Tomadas con prisa, en estado de pánico Con el corazón y no con la cabeza O viceversa A menudo esas decisiones Tardarán en revelar sus consecuencias Pero tendrán consecuencias Siempre hay consecuencias Bueno, la pregunta que hice Hasta la próxima Quizás en Little Hope O en otro lugar Pero seguro Que nos volveremos a ver Es Inevitable Hasta luego, Lucas Bueno gente Pues hasta aquí ya El final de la serie Espero que hayas disfrutado De este capitulazo ¿Vale? Al final, mira Ha muerto más gente De la que yo creía que iba a morir Pero bueno La otra vuelta Se me salvaron Bueno, no solo las tías Pero bueno Este juego es bastante rejugable Ya habéis visto Que lo que sí que es verdad Que se decide Todas las acciones del juego Es lo que pasa Y bueno, no me enrollo más Un juegazo Que aquí sí os recomiendo Que por 20 euros Que vale 24 me parece Está de puta madre Hay un DLC también Que lo jugaré Y lo mismo también Lo grabo y lo subo ¿Vale? Y nada En breve os pondré No sé si lo haré Por el canal de YouTube O por Instagram ¿Vale? Os pondré Una pequeña encuesta ¿Vale? Para ver qué siguiente juego Hacemos la serie ¿Vale? Será también de terror Ya os lo digo Y ya está No me enrollo más Por cierto Si no estáis en Instagram Aquí os dejo El nombre de Instagram Seguidme ¿Vale? Que hay cosas que Que adelanto por Instagram Antes que vengan en YouTube ¿Vale? Como no sé Con pritas y demás ¿Vale? Y nada Si no pasan hasta semana Nos vemos en el mapicio ¿Vale? Un fuerte abrazo chavales Chao Un fuerte abrazo chavales 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 Gracias.